Mi nombre es Rodrigo Villa, soy el gerente de Ecoservicios S.A., una empresa que fabrica los profesores. Yo nací en la ciudad de Medellín y toda mi vida he trabajado y he vivido en esta ciudad. Yo estudié ingeniería eléctrica. Inicialmente hice un año de ingeniería mecánica porque realmente me gustaba más la ingeniería mecánica. Luego me trasladé a la ingeniería eléctrica y terminé mi carrera de ingeniería electricista. Pero el año de ingeniería mecánica me sirvió muchísimo para motivarme como empresario, sobre todo en la parte metalmecánica que siempre me gustó. En mi familia hay ejemplos emprendedores. Tengo un hermano, Álvaro, que ha sido muy exitoso en la parte de animación. Él trabajó en Disney mucho tiempo. Luego hizo su propia empresa de animación. Tenía contratos con todas las principales compañías de animación en Estados Unidos. Actualmente está dedicado a fabricar tranvías eléctricos con baterías sin catenaria, que es un tranvías muy revolucionario. Inicialmente yo empecé, estando en 4 carreras, como empleado en una misma ingeniería eléctrica de la cual fui socio y trabajé en esta empresa unos 21 años. Teníamos una línea de representación de ascensores y ahí tal vez nació mi vocación por el negocio que actualmente estoy gerenciando. ¿Pero fue empleado primero y después socio o fue socio desde el principio? Fui primero empleado y después socio. ¿Cuántos años fue empleado? Fui empleado unos 7 u 8 años. Yo inicialmente, cuando teníamos la representación de ascensores, sí pensaba que podíamos hacer muchas partes de ellos aquí en Colombia antes de tener la opción de entrar en el negocio de los ascensores en conservicios. La empresa no la creé, la empresa la resucité. Entonces usted vio la oportunidad, porque usted ya pensaba que podía hacer lo de los ascensores, vio la oportunidad con este negocio. Yo vi la oportunidad de tener un negocio importante de ascensores, lo que no vieron mis socios ni los amigos, creían que era una locura lo que estaba haciendo. Pues realmente yo confiaba en la empresa, confiaba en la mano de obra colombiana, confiaba en la ingeniería colombiana y por eso emprendí este cambio en la compañía que era necesario cambiarla definitivamente. ¿Le tocó empezar de cero o había ya un buen fundamento financiero, de ingeniería, de tecnología? Me tocó empezar de menos cero, porque era una empresa que estaba con problemas, tenía problemas laborales, tenía problemas técnicos, tenía problemas financieros. Los tres problemas grandes tiene que enfrentar cualquier empresario. Inicialmente hice un plan, primero que todo, de poner a funcionar adecuadamente los equipos que estaban vendidos cuando recibimos la compañía. Ese plan lo empezamos a realizar y fue la única forma que logramos que la gente empezara a creer en una empresa nacional de ascensores. Realmente era difícil competir con las marcas internacionales de ascensores que existían en el mercado. Esta era la única empresa nacional y desafortunadamente con muy mala experiencia inicial, porque los equipos que teníamos en ese momento eran equipos mal instalados, mal vendidos y posiblemente con problemas también tecnológicos. ¿Y cuál fue la diferenciación con ese mercado tan competido? ¿Cómo se diferenciaron ustedes inicialmente? Pues inicialmente nos propusimos dar un buen servicio. Y yo creo que con eso logramos que la gente empezara a creer más en nosotros. Y poco a poco fuimos ganando mercado y generando confianza entre los constructores y así fuimos lentamente empezando a entrar con los equipos nuestros. ¿Qué tan lento? ¿Cuántos clientes al año, los primeros años? Pues muy difícil saber cuántos clientes, pero realmente fue una época muy difícil. Una época en todo el mundo, porque también en Colombia la gente prefiere el importado. La gente es muy poco nacionalista como existe en otros países como México, Brasil. En Colombia la gente prefiere el importado, cree que lo que se fabrica en el país no tiene la tecnología suficiente. Y nos tocó luchar contra ese problema que se nos presentaba y tal vez ha sido lo más difícil durante todo el tiempo de existencia de la compañía. Sí, muchas veces. O fracasos temporales. La empresa pasó por distintas circunstancias. Una de ellas tal vez después del arranque fue la de la crisis que se presentó en el 98, cuando hubo un gran bajón en la venta de asesores. En ese año, entre todos los vendedores y asesores que vendíamos en el mercado internacional, vendimos menos de lo que yo vendí un año antes. De manera que fue una crisis tremenda, que nos generó muchas dificultades, que tuvimos que replantear la compañía, nos tocó hacer una reingeniería, pero logramos superarla sin problemas, sin mayores problemas. Este nos contó ya que el mayor reto tal vez para usted fue convencer al mercado nacional de que creyeran los productos nuestros. Exactamente. ¿Cómo logró convencernos? Primero, dando un buen servicio y mostrándoles que lo que nosotros producíamos era un producto que estaba siempre con lo último en tecnología, y por eso nos propusimos siempre a estar en la vanguardia de tecnología, la parte electrónica, los controles, y eso nos permitió que la gente ya empezara a creer en nosotros, por lo menos la mayor parte de los constructores. Pero todavía existen muchos que no creen en la vanguardia de tecnología. Cuando se enteraron de que, porque quiero aclarar una cosa, mis socios iniciales, que eran los de Subom, se retiraron a daño. No creían saber de la empresa, pero me propusieron que la liquidáramos, no creían en ella, vieron que las circunstancias eran adversas, y ellos, entonces la solución que yo les di cuando me dijeron que querían liquidarla, era yo retirarme de Subom, que era la empresa de ingeniería eléctrica, y quedarme solo con tus servicios. Ahí fue donde tuve ciertas controversias con ellos, indudablemente. Salir de una compañía es difícil, y también dificultades, no dificultades, pero sí mi familia se manifestaba incrédula, o sea, se sentía preocupada por una aventura como la que iban a hacer, ya que estaba, pertenecía a una empresa que era sólida en ese momento, y quedaba con una empresa con dificultades económicas. Fue terquedad, el no escuchar esas voces de personas que sabían mucho. Si hubiera fracasado, era terquedad, pero como me fue bien, era tenacidad. A los dos años, tuve el apoyo de algunos amigos que creían en la empresa, y me propusieron capitalizarla y entrar con socios. Y fue así como hicimos en el año 84, 85, capitalizamos la empresa, entraron los nuevos socios, y logramos convertir la empresa, era una empresa más, no tan familiar como era, sino una empresa ya más estable. ¿Cuál era la experiencia de los ascensores que vendí? Es verdad que tenía la experiencia de los ascensores que yo vendí, como representante de una compañía japonesa en la compañía de ingeniería eléctrica. Y ahí me entusiasmé, porque dicen por ahí que los ascensores es una enfermedad que no se puede. Conté con el apoyo del Banco. Me acuerdo que en ese entonces el BIC, que es el Banco Colombia de hoy, me dio un gran apoyo. Simplemente ya teníamos unos créditos que venían desde el Grupo Mundial. Una vez me llamó el presidente del banco a decirme, bueno, ¿de qué garantías me va a dar para esta deuda? Y la única garantía que le voy a dar es que voy a trabajar para Paraguay. Y así fue, y así hemos hecho, y nunca le incumplimos a los bancos. Nunca le incumplimos a los trabajadores. Algunas veces nos tocó retrasar algunos pagos, obviamente, por circunstancias que atravesaba la economía en ese momento, pero siempre le cumplimos a los trabajadores y a los bancos. Usted nos contó ahora que un año más o menos después de que usted se metió en este negocio, algunos amigos quisieron ser socios. ¿Se motivaron por lo bueno del negocio o por el entusiasmo que se mostraba? Yo creo que más por el entusiasmo que se mostraba que por el lado. Ellos no conocían el negocio. Yo veía que había una posibilidad porque ellos estaban vinculados a la industria de la construcción. Algunos de ellos veían que podía haber una posibilidad y vieron que mi dedicación al negocio era total y creyeron en mí. Esta empresa hoy es de una multinacional. ¿Cómo fue ese proceso? Esta empresa no es totalmente de una multinacional. Esta empresa, parcialmente, es de una multinacional, que es la parte comercial, mantenimiento y montaje. La producción sigue siendo nacional. Yo he estado un poco vinculado a la parte de los programas de emprendimiento que ha habido en Antioquia. A través de Pro Antioquia, la alcaldía de Medellín, han hecho unos programas bastante interesantes, pero que no tienen la continuidad que requiere un programa de emprendedores, no por culpa de la misma administración municipal, de apartamental o por Antioquia, sino porque no existen condiciones que le permitan al emprendedor tener una proyección a largo plazo. No hay posibilidad de tener capitales, préstamos con bajo interés a largo plazo, préstamos de riesgo. Hay muy poca actividad por el lado. En cambio, hay muchos emprendedores que sí quieren hacer empresa y con muy buena capacidad para hacerlo. Yo, francamente, no veo la razón clara, porque muchas de ellas son empresas de papel que mueren en poco tiempo, pero también hay muchas dificultades por parte del gobierno central para dar garantías para que las empresas permanezcan el tiempo. No hay políticas, como les dije al principio, políticas a largo plazo que sean estables para el emprendimiento, para las empresas que se crean, y por eso muchas de ellas desaparecen. Otras, porque se crean para algún fin específico. En el caso, por ejemplo, de la construcción, hay empresas que se crean para hacer un edificio y cuando termina el edificio se liquidan. Entonces, esos son casos muy especiales. Sin embargo, yo siempre he creído que el principal problema que tiene una empresa hoy en día, lo que ha padecido la empresa colombiana, la industria colombiana, es la falta de continuidad en los problemas de gobierno. Lo que no son las mismas es para el que fabrica y el que importa. Muchas veces la industria tiene protección negativa. Es decir, paga más impuestos muchas veces uno por las partes que importa para ser un asesor que el que importa el asesor completo. Esa parte es complicada y esa parte tal vez es la que más ha afectado a la industria nacional. Yo creo que debe existir un compromiso social mejor de la empresa. Pero el mayor compromiso social de una empresa es el buen trato a sus trabajadores o empleados. Lo que realmente vale de una empresa no es la maquinaria, ni los edificios, ni las instalaciones. Es la gente. Y en eso, yo creo que muchos empresarios no son conscientes de que esa es la realidad. Uno, mientras mantenga a la gente estimulada con un salario digno y mientras vea que haya un buen trato, mantiene, tiene la posibilidad de obtener grandes desarrollos con sus empleados. He logrado comunicarle a la gente que trabaja conmigo el entusiasmo para hacer empresa. Mentalmente eso ha organizado. Me conozco y corrijo con la empresa. Si no hubiera sido arriesgado, no hubiera hecho esta empresa. Sí conozco la operación de mi negocio. Si no hubiera tenido aguante, no hubiera hecho esta empresa hasta poco. Sé tomar decisiones bajo presión. Sé delegar, sobre todo cuando veo que la gente tiene el conocimiento para hacer lo que yo lo sé.